Mi nombre es Luciano Rivera, soy del colegio El Refugio y el nombre del proyecto es Estellido de Colores. A través de este muy colorido experimento descubriremos el comportamiento del jabón líquido para platos sobre las grasas. Todo lo que necesitamos son cuatro materiales que probablemente ya tengamos en la cocina. Hola, mi nombre es Sara Luis Salas, estoy en Kinder del colegio El Refugio. El nombre del proyecto que estoy participando es Estellido de Colores. Mi objetivo es reconocer la reacción química que provoca el jabón líquido para losa sobre las grasas de la leche. Hola, mi nombre es Alfonso Obedo de Hervier, estudiante del colegio El Refugio. Hoy día les voy a presentar Estellido de Colores. Necesitamos un vaso con leche, una fuente, colorantes alimenticios y un poco de lava lusa. Primero divertimos un poco de agua a la fuente, después un poco de colorante alimenticio, azul, rojo y amarillo. Después le echamos un poco de lava lusa y se separa y eso es una reacción química. Mi nombre es Luciano Rivera, soy del colegio El Refugio. Y el nombre del proyecto es Estellido de Colores. Al dejar caer el jabón líquido en el plato, este descompone la grasa en la leche causando que los colores se dispersen y se mezclen formando un Estellido de Colores. Estellido de Colores.